Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo de productos recibidos del mes de enero y bueno, vamos con el vídeo Bueno, lo primero de todo lo he recibido del club de fans de Sergio Dalma, que estoy apuntada Recibí la cartita y la verdad es que no sabía lo que era Y pues me llegó este tarjetero con este mensaje de Sergio Dalma que dice Buena suerte corazón, Sergio Dalma, veis ahí el logotipo del club oficial de fans de Sergio Dalma con ese trevo Y bueno, pues se pueden meter aquí dos tarjetas, las que quieras Y la verdad es que me sorprendió mucho, así que muchísimas gracias al club de fans Y luego por otra parte, me llegó de Vera Green, que no conocía esta marca, me llegó así en este sobrecito Y bueno, me venía un panfletito de lo que es la marca, que dice una forma sana y natural de cuidar tu piel 100% natural, bueno dice más información, aquí tenéis la página web y el teléfono Y me han mandado una muestra gratuita, que además hay aquí 5 euros de descuento De la crema Vera Green, la voy a enseñar Es una mostita que trae 3 mililitros, que es de dermocosmética, hidratante, nutriente y regeneradora Dice que hay que evitar el contorno de ojos, que es un producto natural y que está dermatológicamente testado Así que desde aquí, también muchísimas gracias a Vera Green Bueno, os enseño un par de cositas más que me llegaron Por una parte, un sorteo que me tocó Que me tocó este libro, que es Globo contra perro, de Raquel Mayor Gabaños Me tocó por la cuenta de Twitter de Running Literario Os dejaré su Twitter por aquí abajo en la cajita de información Y bueno, pues muchas gracias por el libro Y luego por otra parte, de click editorial Me llegaron por una parte esta mochila, ceciosa Que es así de goma Y que lleva un bolsillo por aquí lateral Creo que podéis ver la cremallera Y luego lleva otro interior Y me mandaron varias cositas de esta editorial A ver que os lo enseño todo Sí, creo que lo tengo todo sacado Por una parte, una piruleta Luego también me llegó Este gloss Que es de Fashion Gloss De Makeup De Makeup De Rolitas Que es el tono Velvet 9 Podéis ver ahí Y me llegó también un esmalte de uñas De Color Show 60 segundos Me llegó el 357 Que se llama Burgundy Kiss Y luego por otra parte Este libro De cuentos de Edgar Allan Poe De Editorial Austral Básicos Y bueno, es un libro que estoy deseando ya leer Y bueno, hasta aquí los productos recibidos en este mes de enero Como siempre, espero que os hayan gustado Que le deis a Me Gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!